Para guardar tus archivos de Scratch, ya que verificaste que sí funciona correctamente tu programación, vamos a esperar, cada uno lleva su propia programación. Ok, ya que la verificaste, vas al menú de archivo, guardar en tu computadora, primero hay que guardar tu archivo de Scratch en la computadora, por ejemplo, en el escritorio, aquí le vas a poner igual tu número de lista, recuerda, tu nombre, tu grado y grupo, y por ejemplo, es el proyecto del día de las madres, algo corto, mamá, si es el de rayo, lo mismo, rayo, tu número de lista, tu nombre, grado y grupo y el proyecto, y le das guardar, ahorita lo voy a guardar en el escritorio para que observes que ahí está, y luego lo pasamos a la memoria. Una vez que ya lo guardaste, lo buscas en tu memoria, aquí está el archivo, es este, clic derecho, te vas a copiar, vas a buscar tu archivo de la memoria, perdón, tu USB, perdón, la USB, la USB ya tiene que estar insertada en tu computadora, en tu laptop, y aquí está el nombre igual con la memoria, recuerda que tu memoria, también le das clic derecho y la renombras, ajá, cambiar nombre, igual recuerda, por favor, que esté, número de lista, tu nombre corto, grado y grupo, y aquí vas a pegar este archivo, clic derecho y pegar, recuerda donde lo está tu archivo, aquí es clic derecho, copiar, una vez que tengas tu memoria, clic derecho y pegar, esto es lo que tienes que entregar, ese es tu proyecto de scratch, esperemos, así se debe de ver, igual, si lo quieres mandar por correo, sería lo mismo, ¿sí?, mandar este, el archivo de scratch por correo. Ok, eso es todo.